Fundamentos de finanzas. Para micros, pequeñas y medianas empresas. Introducción a las finanzas. Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar dinero y así las finanzas afectan la vida de toda persona y organización. Como rama de la economía toma de ésta los principios relativos a la asignación de recursos, pero se enfoca principalmente en los recursos financieros y se basa en la utilización de la información financiera que es producto de la contabilidad y los indicadores económicos, como tasa de interés, tasa de inflación, tipo de cambio, crecimiento del producto interno bruto, etc. El campo de acción de las finanzas comprende tres áreas principales. La primera es la de las inversiones. Esta rama estudia básicamente cómo administrar una inversión en activos financieros y en particular qué hacer con un excedente de dinero cuando se desea invertirlo en el mercado financiero. La segunda área es la relacionada con los mercados y las instituciones financieras. Las instituciones financieras son empresas que se especializan en la venta, compra y creación de títulos de crédito, que son activos financieros para los inversionistas y pasivos para las empresas que toman los recursos para financiarse. La tercera área es la de las finanzas corporativas. El funcionario principal del área de finanzas tiene un alto cargo dentro de la jerarquía organizacional de la empresa, debido al papel central que desempeña en la toma de decisiones, es responsable de la formulación de las políticas financieras más importantes de la empresa que interactúa con otros funcionarios de la misma. Ahora bien, ¿qué es administración financiera? Decimos que es el área de las finanzas que aplica el proceso administrativo dentro de una empresa pública o privada para crear y mantener valor mediante la toma de decisiones y una administración correcta de los recursos. El objetivo primordial de la administración financiera es maximizar el valor de la empresa. ¿Qué es maximizar el valor de la empresa? Consiste en buscar el posicionamiento sólido y creciente de la empresa en su mercado desplazamiento de productos y servicios que garanticen la generación de flujos monetarios constantes y crecientes, mayores utilidades posibles para los accionistas nuevos productos y fomentar dichos de mercado, mejora continua en la calidad de los productos eficiencia y mejora continua en los procesos productivos, la satisfacción de los clientes, proyectos rentables que garantizan flujos presentes y futuros de dinero, una adecuada política de dividendos, una apropiada administración de riesgos, una mezcla óptima de las distintas alternativas de financiamiento. Por otro lado, podemos decir que los objetivos básicos de la administración financiera son los siguientes. Planear el crecimiento de la empresa, tanto táctica como estratégica. También captar los recursos necesarios para que la empresa obre de forma eficiente. Asimismo, asignar dichos recursos de acuerdo con los planes y necesidades de la empresa, además lograrlo o aprovechar los recursos financieros, minimizar la incertidumbre de la inversión. También tenemos que la administración financiera de las empresas estudia tres aspectos relevantes. Primero, la inversión. O sea, la inversión en activos reales tales como bienes inmuebles, equipo, inventarios, etc. La inversión en activos financieros y las inversiones de excedentes temporales deportivo. El segundo se refiere a la obtención de los fondos necesarios para las inversiones en activos. El tercero se vincula con las decisiones relacionadas con la reinversión de utilidades y el reparto de dividendos. En las decisiones financieras se deberá considerar el impacto del desarrollo de nuevos productos, nuevos mercados, las promociones y los gastos de distribución, debido a que estos planes requerirán erogaciones de recursos y tendrán impacto sobre los flujos de efectivo proyectado por la empresa. Es por eso que decimos que la función financiera debe estructurarse como medio esencial que agregue valor a la empresa. Tal como se ha indicado el objetivo principal de cualquier empresa, es el de atender por medio de la producción de un bien o un servicio la demanda de mercado con el propósito de crear valor. En este sentido, las responsabilidades de la administración financiera en el ámbito de las empresas son las siguientes. Analizar y presupuestar las inversiones en tamaño y expansión de la planta. Establecer una adecuada estructura del capital para la empresa, disponer de la cantidad de efectivo necesario para evitar problemas de liquidez, diseñar políticas de inventarios apropiadas y evaluar las necesidades de fusión o compra de otra empresa. Determinar los dividendos a repartir, es por todo esto que las finanzas han tomado cada vez más un enfoque estratégico debido a que los administradores se enfrentan a la situación de cómo crear valor dentro de un ambiente empresarial con incertidumbre.